... Buenas noches señoras y señores Gracias por abrirnos sus casas a Canal 6 Televisión Y hoy han venido, en este espacio de entrevistas que tenemos de Peñas de Carnaval Hoy ha venido también otra peña nueva a contarnos su historia Una peña que es la Peña Eclise Y es una peña, bueno me lo van a contar ellas Que como siempre tenemos tres representantes que han venido hoy a contarnos aquí Sobre la Peña Eclise un poco de su historia Tenemos a Charis Ruiz, buenas noches Charis Buenas noches También tenemos a Toñi Vidal, buenas noches Toñi Y a Tania Martínez Buenas noches Como les decía Peña Eclise Y yo ya iba a entonarme aquí a lanzarme a decir Peña de chica o Peña de tal Pero creo que mejor nos lo cuenten ellas y que para eso han venido De la Peña Eclise Bueno la primera pregunta que es un poco obligada Que hacemos a todas las peñas que están viniendo Es el nombre de Peña Eclise ¿Por qué? Charis te ha tocado que te tengo aquí a mi lado Sabes yo que es tu sitio ¿Por qué el nombre de la Peña Eclise? Pues en realidad fue porque nosotros éramos un grupo de amigas que nos juntamos Que queríamos salir del carnaval pero éramos muy pocas Y sabíamos que había otro grupillo por ahí que les pasaba igual que a nosotras Y entonces una noche quedamos en el JB Y ahí estuvimos hablando de si salimos o no salimos Lo que teníamos que hacer y empezamos a decir nombres, nombres Pues a la tía de Tania fue Que se le ocurrió lo de Peña Eclise Y dice pues como si fuese una fusión de no se que y el sol y tal En fin Y que había otro problema Claro Se unían pues Eclise Y ahí se quedó ¿Y eso en qué año ocurrió? Bueno en el 2005 Bueno no, en el 2005 porque ya salimos en el 2006 Bueno sí Sí, en el medio del 2005 Y en el 2006 la primera vez que salís por los carnavales de Totana Sí ¿Verdad Tania? Tú que estabas allí en la esquina 2006 ¿Tú salís ahí ya? Yo salí en el 2007 O sea el primer año tú lo perdiste El primer año me lo perdí Vale Bueno y desde el año 2007 sigues saliendo con la Peña Eclise Efectivamente Vale Y los que me quedo Y los que te quedan Si bien quieres Los que nos quedan Las viejas de mi madre Si Dios quiere no pasa nada Todo lo que me queda Bueno Peña Eclise Una peña de hombres, de mujeres, mixtas Yo ya estaba diciendo antes de las mujeres Pero bueno Lo digan ellas Toñi Mixtas Hombres, mujeres Pues este año Hemos incorporado chicos A la peña Y pues nada Siempre había sido solo femenino Y este año Hemos incorporado Cinco chicos Cinco chicos Sí, pero bueno En cuanto mete uno Ya es mixta Sí, claro Entonces Peña Mixta Peña Mixta Las puertas Entonces Desde aquí hacemos un llamamiento No por este año Porque ya Es prácticamente imposible Pero si hacemos un llamamiento Para el año que viene Y el que quiera salir En la Peña Eclise Que tanto chicos como chicas Las puertas están abiertas ¿Verdad? Sí, sí Por supuesto Por supuesto No, no Por supuesto Y bueno Desde el año 2006 Contarnos un poquito De la historia Pues de la Peña No sé Erais mujeres solamente Al principio Como bien os decía Aquí Toñi Ahora ya Bueno Este año Es la novedad Sí, claro Madre mía Solo tenemos que dejar para el final Las novedades Como novedad Incorporamos No han escuchado nada Es una Peña Mixta No veremos a ver Esa novedad Que nos tiene Esa sorpresa Bueno Habéis Desfilado por las peñas Por las peñas Por las calles de Totana Durante esos años Habéis salido también Fuera de Totana Habéis desfilado Por otros sitios Sí Bastantes sitios ¿Por dónde? Hemos ido a Alcantarilla A Librilla A Águila A Águila Bastantes veces Águila Mojaca Mojaca ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿La Escantarilla? Sí, la Escantarilla En Lidrilla Mojaca Águila Sí En Alamá En Alamá Fuente Álamo Fuente Álamo En verano En verano Hemos ido varios años A Fuente Álamo Y ya está Ya que habéis salido En estos años No habéis estado aquí De Zica Como se dice En vuestra casa No, no hemos parado No hemos parado Habéis estado desfilando Por toda Más o menos Por toda la región Sí Bueno Dentro de esos desfiles Habéis llevado alguna mención Algún premio ¿Quién me contesta? Pues yo me he reído Cuando hemos dicho Lo de Mojaca Es gracioso Entonces Va como anécdota Como premio Va como anécdota Ese fue en el 2007 Que ya así estaba Tania Que salimos vertidas Como de tribu de marrones Que llevábamos unos años Llenos de Que nos pegó una panza pegada Pluma de plumero Que para qué Pues allí que nos fuimos Toda la avenida Mojaca Entonces pues un desfile Larguísimo La avenida del Mediterráneo Toda la avenida del Mediterráneo Pero yo que estamos en Mojaca Pueblo Si llaman Mojaca Playa No Mojaca Tremendo Que no se podía andar Pues nada Llegamos allí al final Ya muertas Se hicieron los premios Nos tocó un segundo premio 1200 euros De los cuales No lo hemos visto todavía Desde 2007 Que la anécdota está tanto No solamente en el desfile Que yo pensaba Que esa era la anécdota Al aire Que no había nadie Que no había un desfile largo O sea Lleváis un premio Pero bueno El premio si lo tenéis ¿Nos dieron algo como premio? No Tampoco No Nos dieron el sobre Como que te ha tocado Y en el back of the sun O nada Pues yo no lo recuerdo Es que no lo sé Yo creo que no No nos dieron ningún Nada Nada físico Que dijera El dinero tampoco No El dinero tampoco Se supone que el ayuntamiento Puesto le ingresaba En la cuenta que teníamos Pero estuvimos muchísimo tiempo Llamando De hecho Años después Hemos estado Pero nada Pero desfilando otra vez No No, no, no Llamando para que nos dieran el premio Digo Después de la pasada Digo Fueron otra vez Digo Madre mía Ya está Se lavan las manos Con el ayuntamiento El ayuntamiento Que es que este se fue Este vino En otro punto En fin El caso es que no cobramos Ni nosotros Ni ninguno de los que ganamos Entonces como experiencia El carnaval de Mojaca Tampoco No lo recomendamos Claro No lo recomendamos Que vaya nadie Pero claro En realidad Que vaya ninguno De nuestros compañeros Por si acaso Le pasará algo similar Bueno Y algún premio más Que ya no tenga Tanta anécdota A nivel aquí Local o regional ¿Alguna mención? Alguna mención Pues Hemos llevado Elegancia Coreografía Originalidad Maquillaje Creatividad Maquillaje Hablamos en Totana Sí en Totana No perdón Internacional Fueron ya Y que el concurso De peñas foráneas Que a nivel nacional O sea que no solamente Van peñas de la región Y es bastante Bastante importante Pero bueno Volviendo a Totana Que aún no es De interés turístico Regional Y desde aquí Hacemos un nuevo Buen llamamiento A que Se haga De interés turístico Regional Que yo creo Que también se lo merece Por todas las peñas Que hay Y por todo el tejido Que hay Bueno y dentro De esos premios Musa Porque Don Karnal Bueno ahora ya sí Podría ser Don Karnal En futuros años Pero de aquí para atrás La visión Musa Que fue A ver recordadmelo ¿Quién fue la musa? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo fui yo Pero en estas reuniones Del sorteo Van los representantes De cada peña En la federación de peña Fue un representante Ese representante Llega a su peña Y dice Oye Que nos toca ser musa Eso No pero vamos El dedo fue todo Para ella O sea Dedo Chari Fue democráticamente Totalmente Llevaba todas las papeletas Como tenemos a la Chari aquí Como dices A Chari Ruiz Pues me tocó Te tocó Año 2012 Peña El Pistonazo Peña Eclipse Hemos tenido aquí En este estudio En otras entrevistas Hemos tenido a la peña El Pistonazo Y nos trajo O sea Uno de los que vinieron A esta entrevista Fue el Picante ¿No? No sé Como un momento se llama O lo decimos aquí en Totana Vamos a verlo así Efectivamente Que fue su don carnal Y hablaba muy bien de ti La verdad De la experiencia De esto Pero yo quiero que me la cuentes tú Cuéntame la experiencia Del año 2012 Sí Yo te la cuento Para la peña Eclipse Yo creo que ha sido El mejor año que vivimos El carnaval Porque fue algo Aparte de que De que algo novedoso ¿No? De que algo Pues que tienes que vivirlo Con alegría Y eso porque Ser musa Pues algo En la representación Sí En la representación del carnaval Es algo importante Y la verdad Que como nos tocó con ellos Que también tenemos Muy buenas amigas Y nos conocemos todos Y eso pues Nos hizo mucha ilusión Y luego pues gracias a eso Tuvimos una unión Bastante más fuerte Todavía la que teníamos Y la verdad Que fue un año Un carnaval maravilloso No se me va a olvidar En la vida Vamos Eso fue Acabé Empecé el carnaval llorando Lo acabé llorando Y ya está Y todo Todo Lo hacíamos las dos peñas juntas Y tengo Bueno Los mejores recuerdos Yo creo Ese año fue Fue especial Fue especial Fue especial Y hablando de esa Bueno Ella nos cuenta su anécdota Como musa De ese año 2012 Que lo pasó muy bien Bueno También Tiendo a nivel de peña Pero sobre todo A nivel personal A título póstumo De ser la musa Pero que anécdotas Tiene la peña Eglise Que se pueda encontrar en la tele Siempre les recuerdo A todos nuestros invitados Que son anécdotas Que se puedan contar en la tele Madre mía Al margen de ese premio Que nos decía Que ya lo contaba yo como anécdota O sea Lo he catalogado aquí Como anécdota Y la experiencia de la musa A ver Toño y Tania ¿Qué anécdotas se pueden contar De la peña Eglise? O ya han pasado Pues fíjate En estos 14 años Pues imagino que habrá pasado Un poquito de todo Yo recuerdo una muy graciosa también Esas son las que hay que contar Las graciosas Empezamos a desfilar Y de repente ¿En Totana? Sí, en Totana Vamos a poner en situación Vamos a poner en situación A la gente que está en su casa Y de repente Pues salió Paulina Rubio Cantando su canción De ni una sola palabra Pues resulta que se nos rompió la música Y llevábamos la canción De ni una sola palabra Todo el santo desfile Pero era parte del baile ¿Pero era parte del baile? No No tenía nada que ver Era un relleno que hay ahí Para tener música Mientras tanto Una canción Que nos pensábamos Que iba a durar poco Pero con la tontería Lo fuimos alargando 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 Que llegamos hasta las cuatro esquinas Con la canción De Paulina Rubio Porque no Ya estaba Se atrasó un poco La reparación de los equipos Y teníamos Paulina Rubio Mientras seguía Mientras que se podía coordinar eso La música no dejó de sonar No dejó de sonar Pero Paulina Rubio Pero era Paulina Rubio Que no les recuerdo Bueno Estamos contando Están ellas contando la anécdota Yo me quiero meter aquí Un poco en esta anécdota Para que ustedes también entiendan Salen a desfilar Se rompe el equipo Se queda la canción enganchada En Paulina Rubio ¿Qué canción habéis dicho que era? Ni una sola palabra Ni una sola palabra Que tenemos memoria Se la sabe seguro Que si te digo De que la cancina Se la sabe Pero si te saqué la canción Entonces Madre mía Desde más o menos ¿Dónde se rompe el equipo a ojo? Por el miga ¿Por el salí? Sí ¿Por el salí? O sea, antes de ir a la cárcel Con la misma canción Que para colmo Como nos decían No era la canción del baile Porque si era del baile Pues lo hago luego Y yo Pues bueno Pues aunque sea la cancina Pues está Y entonces Fue a adaptar Bueno, ahora le pregunta a Cherry ¿No? Tú también la coreógrafas un poco ¿No? Como yo digo La que hace los bailes Bueno Que me lo cuenten ellas ¿Cómo fue ¿Qué hacíais? ¿Qué hacíais? Desastre Bailar Bailar la canción ¿Qué hacíais? No era el ritmo? No era el ritmo A mi duda Total de esto Fue el mismo año Que el traje de Mojana Pero esto fue antes Sí, sí Pero en ese año Que ya llevamos De culo con peritón Sí Entonces ese año En la noche Antes del carnaval A las 2 de la mañana Teníamos todavía traje Sin acabar Baile sin empezar Entonces yo Por grupos de 5 o 6 Me la iba trayendo Y ahora para acá Ahora para arriba Ahora para abajo Venga Cambiamos Otro grupo Ahora para allá Ahora para acá Porque no podíamos dejar Ni terminar el traje Tampoco teníamos Cororanzía ninguna Ni nada Entonces claro Entonces nos íbamos turnando Y aquí La profe Pues nos iba diciendo un poco Pero la noche de antes Ya te digo Y no pensaste Tú imponer Paulina Rubio No, no cayó Es una de Ricky Barty Así Que luego cuando se arregló La música Desde las 4 o 5 Hasta el final Fuimos con él Dale duro Ahí ya Ahí ya En fin Pues ya está Bueno con esta anécdota graciosa Que nos cuenta la Peña Eclise Vamos a hacer una pequeña pausa Para la publicidad Y volvemos enseguida Hasta ahora mismo Continuamos Con la Peña Eclise Que han venido hoy A contarnos un poquito De su historia Un poquito de su experiencia Y nos íbamos a publicidad Con esa anécdota graciosa Con esa canción Que no se le va a olvidar Por lo menos A las 3 componentes De la Peña Eclise Que han venido hoy Que es de Paulina Rubio La que le mandamos un beso A Paulina Que está en la voz Y que aquí en Totana Hay una peña Que se sabe su canción Vamos Totalmente Le hicieron un baile Improvisado Imagino Porque hasta que no llegó Ricky Martin Como he contado hoy Ahí hubo que improvisar O adaptar Ricky Martin Ni una salvada palabra Pues ahí cada uno Hacía lo que podía ¿Sabes? Porque la que más gracia tenía Podía bailar Pero la que no Porque en la Peña Eclise Sale gente que sabe bailar Y sale gente que no ha bailado nunca Entonces claro La que más o menos sabe Y tiene un poco de gracia Pues loco Lo apaña Lo partía Con la gran descompuesta De decir Tierra, trágame Que hago Que no me puedo mover Sí, pues que sabes Lo que has enseñado Y lo que has enseñado Claro, claro Se pasa ahí un ratito malo Pero bueno Si hubiera sido una canción También un poco más Carnavalera Pero esa canción Era muy difícil Adaptarse al carnaval Y pues ya está Pero bueno Lo pasaste Por lo que veo Aquí lo he pasado Genial contándolo Aquí el año a lo mejor Después también Desde la cárcel Hasta las cuatro esquinas A lo mejor No fue tan gracioso No No La gente cuando vería Dicen ¿Qué hacen? No van a ritmo No hacen bien la canción ¿Para qué hablan En esta canción? Además el caso era ese Que entonces Se llevaba una Una de baile Y una o dos de descanso Una de baile Y nosotras Pues íbamos todo el rato Con las mismas Y sin baile Descansando Sí, sí No había mucho que hacer Sí, pero bueno Bueno, hay alguna más anécdota Bueno, está graciosa Yo creo que de sobra Y no sé si ustedes En su casa se han reído Pero aquí contándolo Yo me he metido Me he puesto en situación Que lo que hay que hacer De ver que sales Que tienes algo preparado Que la noche de antes Nos contaban Que no estaba Todo terminado pegando Y estaba ensayando por grupo Y que cuando llegas Al sitio No es nada Lo que has ensayado Que tienes que improvisar Y como dices Quien tiene una viaje De gracia o idea Pues se le ocurre algo Que puede pegar bien o no Pero que se nota Que es metido con calzado Y ahí Que no pega ni con cola Entonces por eso ¿Terminamos con la anécdota aquí? Sí No me acuerdo No dejáis en lo alto Bueno, si anécdotas Hay que tener mil Bueno Yo en un año nada más Ustedes saben También salgo en una peña Yo de un año nada más Tengo anécdotas O sea, de este año No hace falta que me vaya A ninguna De este mismo año Tengo anécdotas Ya para poder contar aquí Todas las que Claro, por eso digo Porque el que quizás Ya más a esto le pasa Y Claro Vamos con la promo Vamos como yo digo Con esta Con esta promo Que se le hace a las peñas Para que ellos puedan Ustedes que están en su casa Se informen de cómo Se financian las peñas En este caso La peña eclise Y también Pues si están haciendo Alguna cosica Pues que puedan colaborar Ustedes Y contribuir A que A que les cueste Un poquito menos el carnaval Porque el método De financiación De la peña eclise Autofinanciación Autofinanciación Principalmente De la autofinanciación Por lo tanto Que si Como les decía Si hacen cualquier cosa Igual que el resto de peñas Compren y colaboren Porque al final El carnaval de Totana Lo hacen grande las peñas Y las peñas Pues necesitan Para hacerlo grande Aparte de tiempo Dedicación y esfuerzo Que es mucho Dinero ¿Qué promo? ¿Cómo? Aparte de la autofinanciación ¿Hacéis alguna cosica? Veo que lleváis Aparte de la chaqueta Característica Lleváis No sé Alarmen ustedes En su casa Que están enseñando Una chapa que lleva Claro La pena aquí Terminando el pañuelo Y a ver si Cualquier cosa Pero no Seguimos las entrevistas De carnaval Canal 6 Veo que lleváis Una chapa Todas ¿No? ¿Es la misma? ¿O son distintas? Sí, es la misma Es la misma Tenemos Venga, contadme Esa chapa que es lo que es Pues estas chapas Hemos hecho este año Tres modelos de chapa Para... Y venís las tres Con la misma Sí, porque nos quedamos De estas Y ahora mismo Sigue Sigue venciéndomela Pues nada Las fábricas que nos hemos hecho Nosotras Nosotras compramos la máquina Y compramos las chapas Y... El diseño lo hemos hecho Nosotras Como... La hemos recortado Entonces nos hemos juntado La directiva Y por las noches La hacíamos Entonces vamos a darle Vamos a darle la promoción Que se merece La Peña Eclis este año Al margen de las papeletas O cosas que puedan hacer Para Navidad Pero vamos a hablar ahora Están haciendo chapas Que las hacen ellas Sí Ustedes las pueden comprar Por solo un euro y medio En la forma de contribuir Y... Y las hacen ellas mismas O sea que más... Así que no tiene más palabras Y las frases Se las han inventado ya Bueno, se las... Sí, de verdad Yo pensé que no Gracias a que nos pegaban A la Peña en sí Y tenía alguna que ponga Ni una sola palabra No Paulina Rubio o algo Oye, pues no lo hemos caído Pero... Para el futuro puede ser Ni una sola palabra Paulina Rubio Va y Peña Eclis No lo... Lo haremos para el año primer Sí, sí, sí Como primera opción Bueno Lo llevaremos en cuenta así No, no, no sé Yo que la he visto graciosa Porque dice Llevamos aquí frases graciosas Soy flamenca Si no sé qué Y cuentan aquí una anécdota Que tienen con Paulina Rubio Que parece que Paulina Rubio Ya era amiga suya Y todo Y no, esto Desde luego Bueno Y luego también tenemos papeletas ¿Papeletas actual o de Navidad y cosas así? Actual Que se sortean el Día del Padre Y van pues con la... Con el sorteo de la Oce Típico sorteo de los ciegos Sí, eso vale un euro la papeleta Y el sorteo son cien euros en metálico Para que cada uno se compre lo que quiera O lo hagas la mano Para que cada uno... Sí, porque claro Vayamos pensado Una tarjeta de ropa O un móvil O un no sé qué O no sé qué Pero depende de la persona Pues lo mismo quiere o no quiere Y el dinero le gusta a todo el mundo Sí, sí No piensa bien El dinero es metálico Y ya está Habitualmente las peñas Los colectivos así Suelen hacer Por un carro Un móvil O un algo Un electrodoméstico Valorado en cien euros Y entonces esta peña Ha optado que por dar los cien euros Y que quiera Como lo quería tomar Y comprar de lo que quiera Efectivamente Bueno pues como tiene Las papeletas a la venta Que dices que es partida de San José Pues igual En cualquier integrante de la peña ¿Cuánto me habéis dicho Que era ahí este año? Por ejemplo Cuarenta Cuarenta Sí Con cinco Ah bueno Ahora vamos a esto Cuarenta Treinta y cinco chicas Digo ahora vamos Porque al principio de la entrevista Nos decían que eran una peña de chicas Pero que ahora Habían incorporado chicos Por lo tanto era una peña mixta Que las puertas estaban abiertas El año que viene Entonces vamos a esa Esa novedad de los chicos Treinta y cinco chicas Con cinco chicos Sí No sé si suerte la de ellos O no sé Vamos a dejarlo ahí Lo llevamos por Yo creo que ha sido suerte Mucha suerte Mucha suerte Son muchas mujeres No, no, no lo tienen fácil Amigos Amigos de la peña Y crisis desde aquí Un hombre que se os realiza Con vosotros Mucha suerte De verdad Mucha suerte Y más sabiendo Que aquí la Chari Como lo dicen Chari Ruiz Que es la que Corta el bacalao En el tema del baile Que es lo que a ti interesa Pues mete caña A los chicos Y a las chicas Sí, correcto Entonces aquí da igual que sea Lo que sea Lo que sea Aquí está Vale, tenemos chicos Que era una de las novedades 40 Es un número bastante importante Yo siempre digo que no es Lo importante es la calidad No la cantidad Porque puede llevar 100.000 Al final Sois todos conocidos Imagino O Los actos generacionales Más o menos Más o menos de la misma edad Hay muchos familiares Y también Bueno Hay Conocidos Y Y luego Como tú dices Porque hay muchas Hay muchas de las que empezaron Con 5 años 6 años Que ya tiene sus 15 16 años 14 Entonces pues vamos Ya pueden salir los adultos Como yo digo No No Empezaron a salir Claro Empezaron a salir Que cuando empezamos a salir Ellas eran crías pequeñitas Y salían delante Salían delante Sin coreografía Y siguen saliendo Desde el primer año Que Pues eso Que salió Sí Desde el 4 o 5 años Empezaron Y han seguido todos los años De esas ahí Pues 3 o 4 Sí 3 3 Hermana Daniela Y a vosotras Que os gusta el canal también ¿No? Todo se lleva en la sangre Yo siempre lo digo Sí Y escúchame Y hoy en día Las veis Y sigue La misma ilusión Que tenemos nosotras Para hacer las cosas Y a todos nos apoyan Se les ve Ya está Es que han crecido Porque como están allí Desde que se pasa Sí Es nuestra mini directiva Como le dicen Llevan más que el palo de la bandera Lo que pasa es que ahora ya tienen Bo y voto ¿No? Tienen un poco más de Antela Pues está aquí Venga Un saludo para adelante ¿No? Ya no un poquito de eso Somos todos una gran familia Creo yo Es verdad Hacemos muy buenas migas Todos Te hace falta algo Todos acuden Esto Me hace falta ensayos Yo estoy disponible por la mañana Yo por la tarde Que Que somos Una familia Porque al fin y al cabo Pasas horas con ellos Y les coges Pues ya está Pues el cariño Que se merecen El empezar de conocido En sí Claro Se crea algo más Se crea algo más Bueno pues yo Ese es un punto Con Tania Pues te conoces del colegio De lo que sea Puedes tener amarración Pero bueno De la resto de gente Al final se roce Se roce Nosotros que Para nosotros es un punto Muy importante Mantra en la peña Porque nosotras Lo que queremos es eso Queremos estar a gusto Queremos estar tranquilas No queremos ni malas caras Ni malos rollos Entre esta con la otra Yo creo que eso lo quiere cualquier peña Perdona que te Disfrute Y es mi momento De pasarlo bien Y entonces no quiero Que ni eso sea un suplicio Para mí Ni que sea un sacrificio Para nadie Sacrificio es si tú quieres Que lo sea Pero yo creo que la gente Que venga Que sepa Lo primero A lo que viene Que es tiempo Dinero Ganas Esfuerzo Compromiso Pero una vez que tú Sepas todo eso Y estés dispuesta a entrar Ahí Todas somos la peña Eclipses Alguien tiene que llevar La voz cantante Como yo digo Porque si no Imagínate Pero allí todos somos una peña Y si Y si todos no colaboramos Y todos no hacemos Que la peña sea Que remate la misma dirección Un granito Un granito de arena Para ser todos La peña eclipses Entonces allí entre todos Todos vamos a hacer Más cosas Hacemos una cosa más Tema de documentación Y tema de Monetario y demás Pero entre todos Que se forme La peña Habláis de esto Porque veo que es parte directiva Hasta aquí hoy ¿No? Vamos a ver Las tres Las tres Soy directiva de la peña eclipses Y aparte Falta lo único Falta lo único No estoy trabajando No puedo ir trabajando Un saludo a Lolika Que no puedo ir Que queremos Queremos guapa Pues ahora vamos con la pregunta Que siempre cerramos Este tipo de entrevistas De carnaval Que es El mojete Como yo le digo El sopeo Que le decía al pueblo Que le podemos adelantar Que la peña eclipses Se va a tener El próximo sábado Día 2 Y el próximo día 9 Sobre todo el día 2 Que es la primera Que saldrá a la calle Día 2 de marzo Lo recuerdo El desfile de carnaval De Totana El día 9 también Que novedades Podemos adelantar Que sorpresas Podemos Que algo Que avances Podemos dar De este año Pues como novedad Como novedad La corporación De los chicos Y ahora Que se puede dar Algo de Tenemos Un cambio Cambio te refiere A la línea habitual De la peña Por ejemplo Si A la temática Un poco de la línea Que suele llevar La peña y gris Si un cambio general Aparte de los chicos Pues de todo Nosotras estamos Súper ilusionadas Súper contentas El resto de la peña Igual Tenemos mucha ilusión Y tenemos muchas ganas De salir Porque llevamos un año Empezamos En abril Con todo el tema Del carnaval Paramos un mes En mayo Porque día luz Y estaba Y él ha parado Para Y paramos un mes Y algo Pero llevamos un año Así detrás de todo esto Entonces pues Tenemos mucha ilusión De ver Pues también la reacción De la gente Porque Si hay un cambio Por lo que contáis Que es poco Pero bueno La gente en su casa Se pregunte igual que yo O sea Que hay un cambio De que no vamos a ver La línea O nada A lo mejor Tenemos que mirar El cartel Que es la peña y gris ¿No? O sea Jolín que es la peña y gris ¿No? Un poco por ahí A lo mejor Sí Yo cuando te veo a ti O a la charipo Digo La peña y gris No hace falta Pero me refiero A que es a la línea De Pues imagino Tanto de disfraz O de traje Y de baile Y de tal Que Imagino que va por ahí El cambio ¿No? Que me queréis decir Que como este año También la peña Ha sido Es más grande Que son 40 personas Nunca le ha salido La peña y gris Con tanta gente Pues claro Eso también hace Que por los cambios Que las cosas Se pueden hacer Más fácil Pues Que tienen que salir a ver Lo que les va a gustar La peña y gris Y todo el carnaval Pero que nosotras Pues estamos un año Preparando con mucha ilusión Y tenemos que salir A vernos Hombre Por supuesto Igual que los nuevos Igual que los viejos O sea Todo el mundo Estamos igual Adicionados De salir a la calle Y disfrutarlo Y que la gente Por supuesto Disfrute con el desfile Hemos estado un año De descanso Pero ha merecido la pena Para este año El empujón Que nos hacía falta Era Era eso Lo hemos retomado Este año Con mucha fuerza Muchas ganas Mucha ilusión Y Y con ganas de cambiar Sí Os deseo que el cambio Vaya bien Ya lo veréis A ustedes Recuerden El próximo día De marzo Sábado por la tarde Por las calles de Totana Desde la avenida De Lorca Hasta el recinto ferial No Hasta el parque Eso no es frío Me he pillado No Yo era para ver Si estabais atentas Esto lo digo yo también Cuando me equivoco Digo Claro Pero yo mira Yo tengo aquí un aparato Que está apuntado Yo no me equivoco Y cuando me equivoco Me equivoco Bueno Como les decía Próximo sábado Día 2 De marzo Por las calles de Totana Desfilando la Peña Grise Fíjense bien Porque No ese cambio Con esa sorpresa Que no han avanzado aquí Esto es para que la gente En su casa Y de verdad Los invitamos A que salgan a la calle A disfrutar Y a vivir el carnaval Como les decía Ha venido la Peña Grise Y ha venido a contarnos Pues toda esta Bueno anécdota Todo esto Que es la historia De la Peña Grise Un poquito Pues que ha venido Su representación Y también parte De Junta Directiva Como nos decían Y agradecerle Lo primero a ella A Tania Martínez Muchas gracias Por haber venido Esta noche aquí con nosotros A Toño Vidal También muchísimas gracias Y a Chary Ruiz Gracias a vosotros Que aquí También agradecerte Que hayas venido Y bueno Eso De la anécdota De todo lo que Luego ha pasado Y a ver si Desde aquí también Nos ven en Mojaca Y se acuerdan Que la Peña Grise Sin cobrar Que seguimos estando aquí Bueno con todo esto Que les contamos Ya despedirles Como les decía Y esperando que puedan ver El desfile El próximo día Sábado 2 Y nada más Que tengan muy buenas noches Gracias por habernos visto Gracias por ver